Me casé con este hombre, estuvimos casados cinco años y probablemente en esos cinco años quizás vivimos juntos seis meses. Y él tenía más problemas que yo, si era posible eso. Y él era un estafador, un charlatán, era muy guapo, perezoso, no quería trabajar y vendía autos usados y no es que haya nada malo con eso. No estoy tratando de ofender a nadie, pero a él le gustaba pasar el rato en el lote de carros y fingir ser alguien importante. Nunca ganó mucho dinero y cuando ganó dinero nunca lo vi. Así que, mire, una noche desperté y él estaba tratando de quitarme el anillo de boda del dedo para venderlo. Imagínese. Y mire, yo no puedo ni contarles cuántas veces. Ese hombre se desaparecía. En cinco años, él se iba a algún lugar y no volvía por cuatro o cinco meses. Cinco meses y es que me abandonaba en California una vez. Mire, me llevó en los 18 años al buquerque Nuevo México. Y entonces le pagaban a la gente para manejar carros a otros lugares. Si alguien quería comprar un carro específico en otro estado, le pagaban para llevarlo. Bueno, es lo que hacía para ganar dinero. Y me convenció, me convenció de hacer cosas tontas, de robar dinero de la empresa en que trabajaba, de escribir unos cheques que no eran míos y cobrarlos. Y vendió mi carro y nos fuimos. Mire, tras una gran vida. Y antes, por cierto, Dios me hizo devolver todo el dinero a ellos eventualmente. Eso fue medio interesante. Mire, yo fui 15 años después. Dije, soy cristiana y les robé dinero a ustedes una vez. Y Dios me dijo que se los devolviera. Y miren, no estoy diciendo que tiene que hacer lo que hice, pero cuando Dios le dice que haga algo, mejor es que lo haga. Y es parte del problema que tenemos hoy en día, es que la gente hace lo que quiere en vez de lo que Dios le dice que haga. Y eso fue muy difícil para mí. Yo no quería hacerlo. Yo pensé, ¿y qué si me arrestan? Mire, a veces uno tiene que arriesgarse cuando Dios le dice que haga algo. No puede preocuparse por lo que le pueda pasar. Lo único que debe preocuparle es hacer lo que Dios dijo. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo y los resultados dependen de Él. Así que, mire, mi vida era un desastre y me embaracé y tuve un aborto espontáneo. Luego quedé embarazada de mi hijo David, que está sentado aquí, en primera fila. Y mientras estaba embarazada de él, mi esposo me dejó y le dijo a todos que el bebé no era de él. Y eso fue probablemente el momento más oscuro de mi vida. Uno de los momentos más oscuros de mi vida. Yo realmente ni tenía muchos amigos. No podía ir a casa a mis padres. Yo trabajaba, vivía en un apartamento, en un ático, en un tercer piso. Hacía tanto calor en ese verano y... Claro, no había aire acondicionado. Quizás tenía un ventilador. Yo no me acuerdo. Y yo rebajé 35 libras embarazada debido al estrés y... Por tanto miedo. Y cuando finalmente llega el punto en que no podía trabajar más. Mi peluquera me acogió y viví con ella y su madre hasta tener el bebé. Y luego él vino al hospital cuando... Nació el bebé y resultó que se parecía mucho a él. Así que no pudo decir que no era suyo. Nos fuimos del hospital y no teníamos a dónde ir. Así que... Estuve sin hogar. Miren, no en la calle, pero no tenía a dónde ir. Así que... Él llamó a un pariente. Llamó a la exesposa de su hermano, que era cristiana. Y ella nos acogió. Y mientras vivimos con ella, me dejó. Y finalmente le dije, tengo que divorciarme. Tengo que salir de esta situación horrible, pero... Miren, miren. Yo les conté esta historia para leerles una escritura y contarles esto. Quizás esté en el lugar más oscuro de su vida ahora. Quizás esté pasando por cosas que... Hacen que en mi historia parezca una fiesta. Créanme, no importa cuánto estén sufriendo, siempre otro sufre más que usted. Alguien está pasando por algo más duro de lo que... Usted está pasando. Y hay una hermosa escritura en Isaías 45, 3. Y dice, y yo... Dios está hablando. Y yo les daré los tesoros de la oscuridad. Hay tesoros para ustedes en estos lugares oscuros. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Gracias por ver el video.